Música Amigos que tal yo me encuentro con el productor y actor Ray Cantú de la serie Soldados de Dios Que tal como estas señor? Mejor que nunca, disfrutando la jornada de la vida Ya la segunda, si no me equivoco, temporada de que están grabando aquí en el Valle de Texas Bueno, es la segunda, a ver, la tercera vez que filmamos aquí en el Valle de Texas Pero es la primera temporada de Soldados de Dios Estamos terminando este año, es un año del 2016 al 2017, noviembre Empezamos noviembre del año pasado Estamos terminando la primera temporada Cuéntame un poquito acerca de este proyecto Bueno, Soldados de Dios surge en la cabeza de mi amigo Ray Cantú Que soy yo El objetivo siempre, la visión de Soldados de Dios es de crear una farmacia para el alma En otras palabras, tú me dices, tengo un amigo que es alcohólico Y yo te digo, pues ve a ver el episodio 4 Violencia doméstica, va a ver el episodio 9 Es crear conciencia al pueblo Dar herramientas a las personas de cómo salir de un problema Así que no solamente es entretenimiento Sino también es educar al pueblo Dejar algo, es un cine con valor Cine con principios, un cine para la familia Son diferentes temas que se tocan y como dice usted, son cosas que nos nutren Hoy en día vemos muchísima violencia que no nos deja nada para nutrirnos Entonces estas historias son las que se están llevando a cabo aquí Estamos en una, digamos, en una sociedad donde el malito o el malo es el héroe Entonces con las canciones, con las películas, las series Ponen al malito, al malo como el villano, como el héroe Entonces lo que hacemos nosotros en Soldados de Dios es al revés Ahí donde el, digamos, un malvado Va a, vamos a enseñar lo que se sufre ser un villano Alguien que está fuera de la ley, por así decir ¿Qué se sufre? ¿Cómo pierde la familia? Y al final, ¿cómo puede él volver a convertirse en una persona productiva? O sea, damos las herramientas, no solamente Y no que lo estemos platicando Sino que en la misma serie, el episodio Estamos dando herramientas Pero está actuado, está en un guión Así que la gente está programada O se programa la gente a través de películas y de canciones Pues nosotros estamos programando a pensar positivo, optimista Que la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres Que se especialicen en lo imposible Y que sean inmunes al fracaso Que imposible no existe Solamente en la mente de los cobardes Ese es nuestro objetivo Super padre, señor Rey Hábleme acerca de dónde surgió esta idea Bueno, es algo que yo siempre quise hacer Tengo, digamos, como 35 películas que he producido Pero siempre quise hacer algo Una serie Una novela Después viene la novela ya Pero la serie siempre quise hacer este personaje Que yo lo hago El personaje de Rafael Cienfuegos Que es un ángel encarnado Y viene a la tierra Y pues a veces es doctor A veces es policía Bueno, ha hecho muchas profesiones Y llega a la vida de una persona La cual tiene sus problemas Y él va entrando Y va ayudando a esa persona A encontrarse a sí mismo Hay gente que dice Busca a Dios Pues yo le digo Mírate al espejo Mira los ojos Ahí está Dios O sea, Dios está allá en nosotros Así que Hay gente que dice Pues tú crees que Dios me puede perdonar Yo le digo El trabajo de Dios es perdonarte Pero es tu trabajo Sentirte perdonado Sabes El futuro Tu vida Todo Tú eres el arquitecto De tu propio destino Porque Dios te regaló algo Que se llama voluntad De paso Dios nos regaló cinco cosas Tu cuerpo Para que lo cuides Tu cerebro Para que lo uses Dios mío Ayúdame Dios dice Oye hijito Ya te regalé un cerebro Úsalo Nos dio voluntad Para que no se la entregues a nadie Realmente las mujeres Que a veces Vivimos A veces como en un mundo machista Una cultura Machista Entonces enseñarle a la mujer La voluntad no se la entrega a nadie Es un regalo que Dios te dio Cuatro Te regaló salud Y cinco Que la gente se olvida Es el tiempo Estamos con el tiempo limitado Tenemos que Máximo 80 90 años Y se acabó Por lo tanto Hay que aprovechar el tiempo a lo máximo Y dejar una huella atrás Y lo hacemos a través De soldados de Dios Es una forma Que Dejamos Cuando nos vayamos Dejamos algo ahí Para que la gente tenga su farmacia Para el alma A toda la gente que nos está viendo En estos momentos ¿Cómo se pueden comunicar con usted? ¿Dónde pueden saber más Sobre sus producciones? Sobre oportunidades De De querer Trabajar con usted? Bueno Tenemos nuestra página Que se llama www.cinesoldadosdedios.org Lo otro en Facebook Búsqueme como Cantú Rey Al revés Yo soy Rey Cantú Pero en Facebook Estoy como Cantú Rey Ahora los invito A ver películas mías Gratis en YouTube Hay como Cinco películas Pongan Rey Cantú Y ahí van a salir Las películas Y ahí están todos los avances De soldados de Dios También pueden ver La serie En En mi página de internet Ahí también está La serie Tiene una donación Es donación Porque De unos 50 Un dólar 50 centavos Que no es Es algo significativo Pero Soldados de Dios Media Group Es una organización Sin fines de lucro Así que Todo lo que usted Quiera donar Para hacer la diferencia Y crear esta farmacia Para el alma Es deducible de impuestos Así que Lo hice de esa forma Porque Yo lo hago Porque Queremos Y estamos haciendo La diferencia Somos la diferencia Así que Ahí me pueden encontrar Facebook Mi página Y Mi Correo Rey Cantú 50 Arroba SBC Global Punto Net Una vez más Ahí está en pantalla Rey Cantú 50 Arroba SBC Global Punto Net A mí no me queda más que felicitarlo Por este gran trabajo Que está haciendo Buenísimo Los temas Las dinámicas Sobre esta producción Que usted está Llevando a cabo Lo felicito Y Pues a continuar Con este gran éxito Le deseo lo mejor Y le agradezco Por esta Por esta entrevista Que estamos grabando En nuestros momentos Para que toda la gente preciosa Que esté interesada Acerca de estas series Que son buenísimas Déjeme le cuento Y lo felicito Porque me gusta El formato Que está manejando Para que Cada persona Que ve Un capítulo De estas series Pues se nutra de algo Porque Nunca sabemos Cuán Por qué momento Estemos pasando A la hora De estar viendo Estos temas Y nos pueden edificar Con algo Y también esta serie Va a ser Ahora sale Por televisión A nivel mundial Sale por Enlace TV Enlace TV Lo va a proyectar Va a lanzarlo Como en febrero Va a salir Toda la serie Así que busquen Por cable Enlace TV Ahí va a estar La serie La van a estar pasando Así que Mis hermanos Mis amigos Que nos están viendo A ti te digo A ti te digo A ti te digo Nos vemos En la cima Del éxito Él es Ray Cantú Y yo soy su amigo Isi Garza El éxito El éxito El éxito El éxito El éxito